Mis amigos, hoy tenemos un programa súper, 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 súper especial. Sí, señores, señoras y señores. Anita nos trae un tremendo tema. Bueno, no uno, sino muchos temas. Y así que, bueno, vamos a platicar y la vamos a pasar bien. Saluda, Anita. Anita, saludándolos a todos, mis venezolanos. Anita, Anita, la baby girl. Bueno, señoras y señores, comenzamos desde ya con su programa Venezolanismos, el podcast. Bueno, 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 vamos a comenzar ya, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Y comenzamos con este primer chisme que está buenísimo. Me hablabas de que se están uniendo los venezolanos, están pidiendo ayuda. Los que están dentro de Venezuela, pidiéndole a la gente, a su gente de afuera. A los extranjeros, claro, al venezolano del extranjero, de que está fuera del país. Correcto. Están pidiendo ayuda humanitaria para confrontar el coronavirus. Venezuela está escaso de agua, cortan el agua, no se pueden lavar manos. Están escasos de productos de higiene personal. Sí. Medicinas, ni que hablar. Sí. Y equipo médico, peor todavía. Entonces, los números van subiendo de casos de coronavirus en Venezuela por la falta de atención que hay. Sí. Entonces, le hacemos un llamado a todos los venezolanos que nos escuchen, que tienen familiares allá. Bueno, señores, a poner... Babaramba, babaramba, ayuden, 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 ayuden. Manden todo lo que puedan. Sé que tenemos ahora el problema de la escasez, para colmo, de combustible. Entonces, mandamos cajas, mandamos encomiendas, y no las entregan. Es correcto. Entonces, hay que salir en bicicleta a buscarlas. ¡Bah! Pero de alguna forma hay que ayudar. Sí, sí, sí. La idea principal es llenar containers, containers de esos que utilizan las gandolas estas, estas mismas. Y llenarlo completo y mandarlo. Obviamente no a través de la gandola, porque sería mejor en barco, porque eso en gandola sería muy largo. Y así poder ayudar a la gente de Venezuela. Eso lo estaba haciendo nuestro amigo, compatriota venezolano, que estaba en el Arepaso. ¿Te acuerdas que... Francisco, ¿cómo se llama? Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo estaba llenando allí... Llenó, yo no sé cuántos. Sería unos cuantos containers que mandó para Venezuela. Ahora la cosa es que aparentemente no llegó. O sea, o no llegó en las manos correctas, no sé. Hasta ahí no llegó. No pasó. La aduana lo repartió. Así es sencillo. Sería bueno preguntarle a Lorenzo. Sería bueno llamarle el dueño del Arepaso. Que el Arepaso, por cierto, lo cerraron. Están construyendo tremendo edificio grandísimo. Nuevo ahí en la 79 y en la 36 del Doral. ¡Wow! Está bonito, está grandísimo. Yo creo que eso... Arriba va a ser, yo creo, apartamentos. Sí. Sí. Entonces en la parte de abajo y en el segundo piso, entonces serían los locales comerciales. Y tremendo, pero grandísimo el parqueo, el estacionamiento. Como dicen aquí erróneamente, el parqueo. Erróneamente, estacionamiento. Erróneamente. Sí. Ni parqueo, ni parqueadero, ni ninguno de esos. Así es. Y entonces tenemos que los venezolanos están pidiendo ayuda. Y también la siguiente noticia que me pareció bastante interesante. No, claro. Es el nuevo reto de los venezolanos frente a la venta del combustible. Todo ahora es dolarizado. Claro, hasta 90 dólares. Me estaban contando que le sale llenar un tanque. Es loquísimo. ¿Cuánto sale aquí? 12 dólares, 17 dólares máximo en el mío. Sí, ahora sí. En el tuyo, ¿cuánto está saliendo? 30. Más o menos, 20. 30. No, no, perdón. Ahora no, ahora no. Ahora debe estar como en 25 dólares. No llega 25, te lo puedo garantizar y nos juzgamos. 100 dólares. Sé que no va a llegar. Bueno, de la regular posiblemente no llegue, pero con la... Ah, es que le echas el premium. Le echo la mediana, la del medio. Medium. La silver. Algunos le dicen la silver, otros le dicen... Bueno, yo no le he hecho eso. Yo le he hecho la más... Agua. Chipi, 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 chipi. Agua con azúcar le echas. Chipi, 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 chipi. No, 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 no. Yo pagar... Depende de lo que uno maneje. ¿Por qué te vas a estar pagando yo? Ay, que hasta... Te acree el chirulín. No, depende, depende, depende. ¿Tú sabes lo que te cuesta una mugrecita en el tanque de gasolina? No importa, yo no me voy a bajar de la mula tan locamente. A mí me pasó hace muchos años. Tampoco tengo tantos, pero hace unos cuantos años, recién aprendiendo a manejar. Mi madre tenía un Mercedes Benz y me lo había prestado. ¿Y lo chocaste? No, 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 que la lengua se te nude, papacito, porque nunca he chocado. Ah, ok, ok, está bien, qué bueno. Dios mediante nunca. Ok, entonces. Mi madre me presta el auto y le he hecho gasolina. Sí. Y aunque el Mercedes Benz dice que tiene que ser premium, le eché premium, por eso que nunca más he cargado en una Shell. Pero tenías que echarle, era gasolina, no leche. Le eché la marca Shell. Por segunda vez en mi vida, me dañó el tanque de la gasolina. Con mugre pasó. Con mugre. Mugre, una mugre que dañó el tanque, lo reventó. Imagínate, yo con un Mercedes Benz en medio de una autopista remolcándome. Y sí, había sido mugre en la gasolina. Rompió el tanque. Qué vaina. Entonces, a los que compran Shell y tanto les gusta la Shell, dos veces con la misma compañía me pasó. Yo te digo, yo voy directamente donde la gente que me vendió eso. Y me voy, pero con todo, con todos los hierros. Sabes lo que te dicen, que ellos no son los que la procesan. Claro. Que ellos simplemente la distribuyen, que les llenan el tanque abajo en el sótano y ya. Sí, en el sótano y tienen todo eso cochino y no pulcro. Claro, pero imagínate tú. Pero bueno, ¿qué van a hacer los venezolanos con toda esta gasolina? Es que tú vas a echar gasolina y todo lo que demora por ese proceso, no todas, no todas. Hay una gas station, una gasolinera que están a full, la colocas nuevecitos esos aparatos. Pero unos que están realmente, ay Dios, despacito. Eso está muy lento y lento. Demora como 20 minutos. Una locura. Y hay otras que tratas de poner a los centavos redonditos, a los que dólares te salgan juntos. Anda, eso no, yo no hago eso. Y te pasa siempre. Nah, qué va. Que tú me dices, tengo que poner exactamente que sean, pero 20 dólares exactos. Sin centavos, los centavos cero, cero. Ese eres tú. Ese eres tú. A mí no me gustan, a mí me gustan las cifras exactas. Pero qué locura, cómo tú vas a estar, imagínate tú, tratando de ponerlo eso en 10 dólares. Hombre, que pasen 15 centavos, que se pasen 5, o que queden cortos, pero no, nada que ver, nada que ver. Y entonces, cuéntame. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la pobre gente venezolana? Que no pueden acostumbrarse a dolarizar el combustible. Sí. Que la gente se hace en colas toda la noche para poder cargar un tanque. Un país que está lleno de petróleo. Caramba. Eso es como que tú vengas y tengas un restaurante. Escúchame esto. Tengas un restaurante y no tengas que comer tú, su persona. Exacto. Que le compres a otro restaurante que te manden la comida porque tú no tienes. Bueno, es que también se ha dicho que ahora van a empezar a importar, ¿no? No jodas. Me jodas. No fueron que dijeron que llegaban los cinco buques. Llegó uno. Lo repartieron. Llegó. Y comenzaron estos a venderlo carísimo. Habían colas inmensas. Vi un video donde estaba. Lo vi. O sea, ¿no? Me lo contaron. Lo vi. Un video donde está Guaidó. Pero conjuntamente con cuatro personas más, como cuatro o cinco carros, un tal, diciendo... Lo normal es que vayamos a buscar energía. Gasolín, combustible. Va a revisar. Ahora sí. Lo que no nos prometa es que nos acostumbramos a esto. Eso no puede pasar. Pero, Dios mío. Eso es el presidente de los Estados Unidos de Venezuela. No manches. Como dirían los mexicanos. No manches. No manches. Uy, por cierto, ¿sabías que el tío de Guaidó ya está libre? Sí, 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 sí. Está libre. Buenísimo. Desde hace tres o cuatro días está libre ya. Creo que le dieron cárcel en su casa. Obviamente no. Bueno, es que tampoco. Sí. Simplemente no lo quisieron mantener más desde ahí adentro. Sí. Entonces lo mandaron a casa después de cuatro meses de febrero que estaba encarcelado. Sí. Pero bueno, gracias a Dios ya está saliendo. Vamos entonces a contar esto que está bien difícil. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Mira. A ver. Resulta ser. Tú sabes que después de tanto tiempo que estuvo cerrado todo el comercio y toda esta cuestión por la pandemia. Por fin que empiezan a reabrir el mercado. Sí. Empezaron a abrirse las navieras y los transportistas que llevaban carga a Venezuela. Especialmente todos los parientes o amigos del extranjero. Pero resulta ser de que llegan las cajas a Venezuela y no tienen cómo repartirlas. Entonces te están diciendo, sí, te la llevo perfectamente, te cobran la misma tarifa. Pero cuando llega a Venezuela tiene que ir la gente a buscarla. Sí. Entonces en el interior no sé si van a poder distribuir. Sí. Exacto. Te dicen, sí, seguro que sí, seguro que sí, pero no hay combustible ni para transportarlos. Mientras la... Exacto. Mientras que la crisis pasa. Entonces, de hecho nosotros teníamos una caja. Yo tenía una caja, por cierto, en mi casa para mandar para Venezuela de donación a una familia conocida. Y la tengo, que no la puedo mandar. ¿Para dónde? ¿Para Venezuela? Para Venezuela. Ay, arrechísimo. Arrechísimo eso, Vale. Sí, una caja espectacular. A ver. Le tiene de todo. Está arrechísimo eso. Está arrechísimo eso. Ajá. Tiene víveres, o sea, no pedecederos. Sí. Tiene todo artículos de higiene personal. Que allá no es que no los haya, simplemente porque vas a poner a gente mayor a hacer colas y filas y filas y filas por horas. Sí. Entonces se lo puedes mandar desde aquí. Sí existe, obviamente, supermercado online. Sí. Pero estás pagando precios carísimos, que no tienen lógica alguna. No lo tienen. Entonces te van a cobrar para un mercado que puede durarle cuatro o cinco días, 150 dólares. A ver, cuénteme. Todos saben lo que ha pasado con DirecTV en Venezuela, las cancelaciones de DirecTV y eso. Cuéntame. Orden de aprehensión en contra de los tres ejecutivos de DirecTV. Imagínese usted. De ser hallados culpables, enfrentan hasta 12 años de prisión. Guau. Eso sí está triste. Y solamente es porque ellos cerraron, pues, DirecTV en Venezuela. Me imagino que ahí viene la cosa. La información esta está bien fuerte. Pero los casos, dice una fuente con conocimiento del caso, que los cargos que se evalúan, imputarle a los tres ejecutivos serían estafa, boicot y asociación para delinquir. De ser hallados culpables, tendrían penas de hasta 12 años de cárcel. Duro, duro, duro. Un caso fuerte, así que es triste. Es triste y las pobres hijitas que no pueden ver la novela. Sí. Y hay algo ahí escondido. Porque estamos hablando que tú no puedes operar si estás teniendo números rojos. Simplemente. Ahí no creo que sea más que eso. Tiene que haber un lavado, tiene que haber un lavado, una... ¿De parte de quién? ¿Qué no? ¿Qué no? Del DirecTV. ¿De parte de DirecTV? ¿De los ejecutivos? ¿De los ejecutivos? De DirecTV. Pero son empleados a fin de cabo. No son dueños de la marca. ¿Y qué tiene que ver ellos que van a estar lavando dinero? Bueno, no, no, no. Lo que quise decir, ellos en ese caso están, como se diría en español, diverting business. O sea, lo que reciben es para... En español, se ve en inglés. ¿Cómo se diría en español? La traducción de diverting business. ¿Pasándolo por otro lado? ¿Infiltrando negocio para pasar para otro lado? ¿Esta enriquecimiento ilícito se puede llamar también? Sí, claro. Se puede llamar así. Pero cuando viene de Maduro, cuando viene de los comunistas, no les podemos creer nada. Nada. Ellos, cuando atacan, es falsedad. Ellos no se atacan ellos cuando estamos hablando de que ellos han destruido un país. Entonces, ahora sí, ellos son culpables. DirecTV es el problema de todo Venezuela. Venezuela está así por culpa de DirecTV. Sí, claro. Lo que pasa es que también lo tenían monopolizado, porque son los únicos que quieren transmitir televisión. Sí, unbelievable. Así es, unbelievable. Oye, Fernandito Carrillo se desnudó. Qué locura con este tipo. ¿Qué le pasa? Oye, ubícate, hombre. Sí, ¿qué le pasa? Tú lo encuentras eso vulgar. Lo encuentras artístico, yo no lo veo. Yo lo veo más bien vulgar. Sí. Subiendo fotografías desnudos en su Instagram, Oye, hay que ubicarse, acepta a los 60 años. Ay, ay, ay. Yo no sé si lo hacen para que le pasen propina. Sí. Por falta de negocio. ¿Y qué tenía? ¿Se le veía el...? Sí, no, estaban muy subiditas de tono. ¿Cómo? Muy subiditas de tono. ¿Pero qué? ¿Se veía como si iba para la escuela con un bulto grande o qué? Ah, no sé. Yo lo vi como la típica foto. Ajá, tú también miraste. Nalguita, nalguita para arriba. Nalguita para arriba. Tú miraste también, sin vergüenza. No, 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 no. Tú dijiste. Búscala, noticia. Búscala, noticia. Porque la verdad se ha dicho. Mira esto. Ah, míralo ahí. Ok, tú sabes algo. Esas fotos no son nuevas. Yo lo había visto. Esa foto la habrá puesto ahora, pero esa foto ya yo la había visto. ¿Se la tomaste tú? No, pero sí me acuerdo ver esa foto. Bueno, primero y principal, esa no es su cara de ahora. Él tiene por lo menos 20 años más. Es lo que te digo. Esa foto es de hace, uff, cuando estaba de amores con la chama que está en Argentina. Con la chama que está en Argentina. Era la esposa de él. ¿Cómo que se llama esta? ¿La que hace ejercicio? Exacto. Full up. Ajá. Estaba de amores cuando sacaba esa foto. Esa foto está re-te-te-te-te-te-vieja. A la Jacqueline Full up le fue mejor con el Sabatino. El hermano de Gaby Sabatino. Sabatino. Oye, tiene el apellido de como mis primos. Sabatinos. Sabatini. Ah, porque son Sabatini. Sabatini. Los primos míos son Sabatinos. El hermano de Gabriela Sabatini, que es la tenista argentina. Sí, sí. Tiene mucho tiempo que están juntos. Jacqueline Full up se añale, que está allá. Voy a colocarles algo exclusivo. Ojo, exclusivo para ustedes. Para la gente de YouTube. Y si usted me está escuchando a través de Spotify o iHeart Radio, le invito a que vaya a el canal de YouTube para que usted vea este video. Bien, esta es una broma que se le hizo a Catherine Full up y a Fernando Carrillo. Están llegando, están en España. En un minuto, escúchame esto. Ven una neblina, ven luces de colores, una luz espantosa, bravísima. Así que ellos dijeron, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira este alujero. ¿Y esta luz roja? Y en eso, vamos a entrar a otra distancia. Aparentemente, todo esto con la marcha de imaginación. ¿Qué pasa? No, pero es que es el ruido. Entonces, cuando llegan a la gasolina, a una gasolinera, resulta de que están en Germany, en Alemania. Está rarísimo. Oye, ya se está raro, qué carona. Estoy poniendo malísimo. ¿Qué pasa esto? ¿Teléfono? ¿Teléfono? Oye, oye, miren lo que nos ha pasado. Estamos aquí, estamos aquí en Roche, en Hay. Nosotros estábamos comiendo esta noche en España. Hemos andado en la carretera y nos ha cubierto una niebla el carro, el coche. Nuestro coche ha andado mal y hemos tenido luces rojas y niebla. Espera, espera, espera. Estábamos en España. ¿Qué es eso? Alemania. Dice, pero ¿cómo vamos a estar en Alemania si en estos momentos estábamos hace ratitos en España? No puede ser. Bueno, resulta que después llega otra persona que viene de otro tiempo. Y Catherine vive toda esta situación. Está súper simpático. Estos son de otra época. De otra época. Pasó una vaina en el tiempo, y la estamos viviendo nosotros. ¿Qué año? Dile qué año vive. ¿Qué año vive? 1868. Bueno, que la cosa es que cuando ella dice, no puede ser, este hombre viene del pasado, esto está como loco, bueno, vienen y hacen un ruido, están celebrando, es una locura todo aquello, sacan los ramos de flores y le revelan la verdad a Catherine Full Up. Los ramos de flores y le revelan la verdad a Catherine Full Up. 55 años, creo yo. Sí, tal vez un poquito más. Porque Gloria Grecia Colmenares tiene... No se cuentan, creo yo. No. Está muy bonita. Tiene un cuerpazo. Bueno, eso lo que se vio o que se ve. Sí, 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 claro. Sí. Te he hecho muy buena amiga de... Sí. Del finado Hernán Gamboa en Buenos Aires, cuando estaban viviendo juntos. Bueno, no viviendo juntos. El fallecido. Que para el cáncer, Hernán Gamboa. Sí, más músico. La voz preciosa. Y músico también. Sí. Mucha gente decía no, él es más cantante que músico. Otros decían, no, qué más músico que cantante. Tocaba ese cuatro con una agilidad súper fuerte. Sin embargo, Emilio Lobera me dijo a mí en una reunión y en ese momento dijo él, bueno, a mí me parece que mejor es fulano de tal. Y nombró una persona. Es decir, bueno. Dice, pero es que este es espectacular. Mueve con una destreza. Es más, él inventó una forma de tocar el cuatro. Eso es de Hernán Gamboa. Tú lo tocas y a la vez que suena el cuatro, charrasqueándolo, suena como si estuvieras punteándolo también. Al mismo tiempo. Hernán lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. Porque cuando yo era pequeña, él venía a mi casa con su esposa. Entonces por eso los conocí. Una excelente señora. ¿Iba a visitar a tu mamá? Sí, claro. Claro, claro. Qué bueno. Este, fíjate que yo fui al colegio con su hijo. Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces éramos chiquitos y en el colegio aquí en Miami por un tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, que para descanse Hernán Gamboa y su esposa murió primero. Fue fuerte. Sí, como cuatro o cinco meses antes. Fue fuerte. Yo creo que eso le pegó a él. Durísimo. Y se lo llevó. Duro, duro, duro. Sí, sí. Y su hijo, que es el amigo. Ella estuvo aquí en los estudios. Él estuvo aquí en los estudios. Tengo videos con él. Sí, de hecho, acá también tenemos varios programas con él. Bueno, entonces estaba Danielito portándose mal y vino ella y le echó tremendo jalón de orejas, así duro, pero no jalón de orejas, sino con la boca. Y decía Hernán Gamboa, cálmate, cálmate. Dásil, Dásil. María Dásil. Enamorado totalmente. Siempre el de ella. Sí, me aprecio. Me recuerdo un cuadro que le llevaron en uno de los conciertos. ¿Ella estaba viva ahí? Sí, todavía. Fue el último viaje de él acá y al regresarse a los pocos meses ella fallece. Sí. Pasa que su hijo menor y yo íbamos al colegio y me acuerdo porque somos los dos de febrero y entonces siempre era cumpleaños de él y el mío a la par, casi. Entonces, por eso que lo veía más seguido a ellos. Guau. En los cumpleaños de ambos. Que Dios los tenga en su gloria. Bueno, imagínate. Nacho. Sí. Hizo una publicación. Bueno, hizo un anuncio. ¿Nacho con queso? No, sin queso. Nacho de Venezuela, que se debe llamar Ignacio, me imagino. Sí, me imagino que sí. Bueno. Sí. Nacho hizo unas declaraciones. Siempre polémico. Radiales. Polémico, como siempre. Sí, sí. Ajá. Honestamente. Bueno, por lo menos está de buena hora con Chino, porque se perdonaron y se están amistosos otra vez. Sí, sí. Bueno. Sí, sobre todo. Él hizo una declaración sobre la muerte de George Floyd. George Floyd fue este hombre de la raza negra que murió a manos de la policía blanca la semana pasada. Entonces, él hizo una declaración. Yo no estoy en contra, pero las cosas que pasan y tienen que pasar. Entonces, mucha gente se volvió en contra de él, como que él no le importaba. No le importaba. Pero él después salió, dijo, aclarando, y dice, sí, a mí sí me importa y estoy en la causa, pero no creo que haya que hacer todos estos disturbios, todos estos problemas. Entonces, creó una gran controversia e hizo quedar mal al pueblo venezolano sobre que no apoyaron la causa de George Floyd. Bueno, es lamentable lo de George Floyd. No voy a dudar de eso, pero nadie habla acerca de la cantidad de muertes de los hispanos en manos de la policía. Por ejemplo, en este caso, este muchacho llamado Fermín Valenzuela, una mujer dijo, mira, este tipo me siguió. Y el hombre, bueno, dice, pero si yo vengo a lavar mi ropa, yo vengo a lavar mi ropa. Bueno, resulta que agarraron los policías a Valenzuela. Si tú lo ves, patadas, le quitaron la camisa. Horrible. Yo no seguí. Qué mujer está hablando? Yo vengo a lavar la ropa. Bueno, el tipo fue a lavar la ropa. Él nunca pensó que unos policías lo iban a agarrar por el cuello, lo iban a ahorcar literalmente y entre todos lo mataron. Nadie dijo nada. Nadie salió a las calles porque como este muchacho es mexicano, tenía que salir quiénes? Los hispanos, porque todos los hispanos somos mexicanos. No importa qué nacionalidad sea usted, sea venezolano, colombiano, uruguayo, usted es mexicano. Nadie hizo nada. Menos los mexicanos. Y entonces Fermín Valenzuela quedó todo ileso, todo normal. No pasó nada y el hombre murió en manos de la policía ahorcado, literalmente ahorcado. Todos ayudaron a que éste muriera. Lo ves con la lengua afuera, todo rojo. Lo mataron. Nadie hizo nada. Ah, sí, pero el caso de George Floyd, todo el mundo salió. ¿Por quién salió? Los negritos salieron primero, después los blancos, después los latinos. Y así. Lamentablemente esto sucedió. Nada, nada de las personas se quejó y murió Fermín Vincent Valenzuela. Y yo vi el video. El video es espantoso. De hecho, yo lo coloqué en un grupo donde gente del medio. Ayer tiraron viejito también, le reventaron la cabeza. Un señor mayor blanco. Sí, sí. Hace dos días. No, no, es que él te lleva más. Sí, por eso. Hace unos tres días. Sí, un empujón, pagatunga. Lo reventaron. Yo creo que él como que se dejó caer. Yo no creo. Yo vi como que él se dejó caer, pero resulta que lo que no sabía era que se iba a dar un tortazo realmente fuerte. Yo pienso que... Pero tenemos un montón de venezolanos que han dado su buena letra, digámosle, en el extranjero. No solamente nos estamos dirigiendo a la familia Montaner completa, pero ¿sabes cuántos venezolanos se han destacado en este país y en el mundo entero? Pídate de las reinas de belleza. Reina de belleza si tienes una que es, obviamente, Alicia Machado, que se hizo conocer en el mundo entero, por actriz, por lo que fuere. Porque sí, tenés otras que han triunfado mucho más, pero de diferente forma. Para mí, la número uno en elegancia, en distinción, en carácter, en educación, se la lleva Carolina Herrera. Es mi forma de verlo. Como ejecutiva, como mujer de mundo, creo que es una de las principales. Pero tenés mujeres que se han destacado aquí, a Chiquinquira Delgado. Excelente papel. Cada uno juzgue por lo que piense, ¿no? Gaby Spanik. Tenemos a María Conchita Alonso, que no es cubana, es cubana, quiero decir, pero bueno, adaptada por los venezolanos, igual que los Montaner. Igual que Ricardo Montaner. Igual que los Montaner. Ajá. Los hijos de Montaner no, sí son venezolanos, creo, los dos más chiquitos. Es igual que digan que tú, igualito, tú te sientes argentino y tú no eres argentino, entonces que igual le pasa a Montaner. Claro. Montaner se siente venezolano y no es venezolano. Claro. Pero espérate, él tiene una parte de Venezuela, que él nació en Argentina, pero él tiene por lo menos las... El 25%, pero que tenía... Cuando los padres se separaron, la madre que era argentina quedó en Argentina. El papá era argentino, pero creo que uno de los padres de él era venezolano, por eso fueron para allá. Uno de sus abuelos creo que era venezolano. Yo estoy buscándolo por acá, pero estoy seguro de lo que te digo, que creo que el papá es maracucho. El papá. Bueno, yo sé que su mamá se quedó en Argentina hasta hace un par de años que falleció y él iba a Argentina a verlo. Dice Héctor Eduardo... Así se llama. Héctor Eduardo Montaner. Héctor Eduardo Montaner nació en Avellaneda. En el sur de Buenos Aires. Y a los siete años se lo llevaron a Venezuela. Oye, se lo llevaron grandecito. Eduardo Reglero, padre del compositor y cantante venezolano Ricardo Montaner, falleció hoy en Venezuela debido a problemas cardíacos, informó Montaner Entertainment Group, en Miami. Reglero, de 75 años y de nacionalidad argentina, murió en la mañana de hoy en su residencia en la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. El padre del cantante sufrió un infarto a principios del mes pasado que se le complicó con una infección renal, de acuerdo con un comunicado de Betty del Río, portavoz en Miami, Estados Unidos, de Montaner Entertainment Group. Ricardo Montaner se encontraba al lado de su padre desde hacía varios días, junto con su esposa Marlene y sus hijos, afirmó la fuente. Montaner, de 46 años, nacido en Buenos Aires y criado y formado en Venezuela, ha publicado más de una docena de discos en los que predominan temas relacionados con el amor y el romanticismo. Bueno, también tenemos a Marjorie de Sousa, que no vive en Estados Unidos, vive en México, pero ha estado en Estados Unidos. Gabby Hispanic también creo que vive en México. Son las mujeres que se han destacado. Cantantes sí se puede decir que tenemos unos cuantos. Tenemos a Franco De Vita. Sí. Tenemos a Oscar De León. Ese también es de padre. Miami se llama Oscar De León. No, pero... Padre italiano. Sí. Franco De Vita es de padre. Franco De Vita, sí. Oscar De León, que vive en el Doral, por cierto, ¿no? Perdió un ojo el pobre. Oscar De León. Oscar De León, sí. Chino y Nacho. Al Puma, que también aquí de Miami. Chévere, que chévere. Que chévere, que chévere de Miami. Ajá. Este, Guillermo Dávila, que también vive en Miami. Tenemos que llamar a Juan José Rodríguez, el Puma Jr. Espectacular, amigo. Y tenemos dos hombres que también se han destacado en la televisión, en Telemundo. Sí. Que son Rodney Figueroa y Daniel Sarkoos. Rodney es aquel famosito que yo, por cierto, trabajé con él. Tuvo una oportunidad de trabajar con él. Cuando estábamos en El Gordo y la Flaca. Y Romney habló mal de Michelle Obama, la esposa del presidente de aquel entonces, que se parecía al de la serie del Planeta de los Simios, y se ofendieron muchísimas personas y pidieron la cabeza de él. Y Univision inmediatamente cedió, pero ¡pum! Es que en ese momento ella era la primera dama. Él le pidió disculpas a la primera dama, tratando de que ella intercediera por él, pero que ella ni se inmutó. Cosa que creo que falló. No, no, ella le aceptó las... No, no, yo sé, pero no habló con Univision, devuélvanle el trabajo. No hizo eso. Ella dijo, ok, te acepto, está bien, pero quédate sin su trabajo. No manches, no sigas confudiéndome. Bueno, tampoco creo que eso es... Entonces, ¿tenía un interés de por medio haberle pedido disculpas? ¡Claro! Todo el mundo se dio cuenta. ¿Le interés es devuélveme mi trabajo? ¡Claro que sí! Devuélveme mi empleo. No se lo quisieron devolver. Él quedó muy mal, quedó desempleado por mucho tiempo. Se dejó las canas. Parecía que le había caído, ¿cuántos años encima? Posteriormente vino María Celeste Araraz, lo ayudó y lo metió en Telemundo. Por cierto que también tuve la oportunidad de trabajar con María Celeste Araraz. ¡Ajá! ¡Qué bien! O sea, con los dos estuve trabajando en Telemundo. Y entonces... Dime una cosa, ¿qué opinas tú de Daniel Sarcos que dicen que ahora también se retiró de Telemundo? Que ya no está más en el show de la mañana. Pero eso sí, hace rato. Pero ¿qué opinas tú al respecto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se piensa que va a hacer Sarcos ahora? Él se fue de la mañana con su propio show a República Dominicana y el productor ejecutivo del billete es él. Así está. Él fue el que puso el billete. Y gana mucho más. Te digo honestamente, me parece un error. Porque nada, nada, nada es más fuerte que Estados Unidos. Y si tú vas a hacer fama, todo lo que él tenía, lo que estaba construyendo por el billete, lo dejó por el billete. Es que estaba ganando bien. Estaba bien, respetado y estaba creciendo, creciendo, creciendo. Se dejó todo. Déjame decirte que... Eso es un error. Déjame decir que Jorge Ramos adora a su hija. A la hija de Daniel Sarcos. Sí, claro. A la niña que creo que tiene como 7, 8 años ahora. Sí. No creo que llegue a los 10. Debe tener 7, 8. Hace lo que quiere la niña con Jorge Ramos. Les mueve el piso. Ah, buenísimo. Es increíble. Entonces, pues, en esa quedó. Imagínate tú. Y Daniel Sarcos, que obviamente es el papá de la primera hija de Chiquinquira Delgado, ¿no? Sí. Que también ahora está cerca de su hija y su hija también está triunfando acá. Bueno, en el internet aparece un oficial. De pronto aparece un segundo oficial. De repente aparece un tercer oficial agarrando a un moreno. Este moreno le dice, hey, estás equivocado de persona. Dice, párate, te vamos a arrestar. Te has arrestado. ¿Qué? ¿A arrestarme a mí? Señores, estás equivocado. Estás equivocado de persona. No, no, no. Usted se para. El tipo, usted no está viendo que tengo yo. Estoy aquí con mis amigos. Estoy acá. Y los amigos le decían, pero señor, está equivocado de persona. Y él le decía, no te permita. Déjame trabajar aquí con ellos. Déjame, déjame. Y lo paran, se lo llevan y dicen, suéltame. Te estoy diciendo que estás equivocado de persona. Y le pone la esposa. Ah, me vas a poner la esposa. ¿Por qué? No, porque te vamos a detener porque tú hiciste tal cosa, delito. Te estoy diciendo que no. Tú sí fuiste. Ah, yo fui. Ok. Graba aquí. Graba acá. Estúpidos. Tú eres un estúpido. Tú también eres un estúpido. Agarra aquí. Saca ahí la cartera mía. Mira ahí. Vean, graben, graben a estos estúpidos. Y cuando abren, dice, uh, agente del FBI. Y el tipo le dice, antes de eso, le dice, ustedes no son nadie. Ustedes, los policías, son nadie. Con tres meses ya tienes tu placa. Con tres meses. Y el tipo le estaba diciendo cosas. Y el policía, más se ponía enojado, decía, bueno, pero ¿quién es este? Pero un moreno. Y que estaba también, como estaba de civil, obviamente, con una camisa ahí, toda baratita, lo confundieron con el delincuente. Y este se rió cuando le sacaron. Y de pronto le quedaron, oh, perdón, señor. Y le dijo, dame tu tarjeta, dame tu tarjeta, llame tu supervisor. Wow. Es viduria. Lo que pasa es que también hay mucho, pero mucho, mucho. Se la comió. Hay mucho abuso. Definitivamente mucho abuso policial. Claro. Entonces, yo estoy en contra, totalmente en contra de eso. Entonces, hay delincuentes que no los buscan, que no hacen nada. Muchas pobres mujeres que están pasando por violencia doméstica. Hombres también, pero quise decir mujeres que ponen restraining orders. O sea, orden de, cuando dices tú que, ¿alejamiento se puede decir en español? Bueno, no sé. Orden de alejamiento creo que es. Si tú pones, perdón, si tú pones en la policía mata a, en YouTube, la policía mata a, te consigues abuso tras abuso. Por ejemplo, esto fue hace tres años. Se acusan de homicidio al policía que mató a un negro en los Estados Unidos. Mira, para que tú veas. ¿Sabes qué ha sucedido? Nada. Todos ellos se salen con la suya. Sigo más. Sigo más. En Estados Unidos, esto, esto pasó hace cinco años. Hay imágenes y todo. Imágenes. La policía mata a tiros a hombre desarmado. Desarmado. Al frente. Pero, pa, 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 pam. Y lo mata. Pero, coño, estoy desarmado. Un joven que estaba mal de la cabeza y obligó a la que, a la conductora que manejara. Esta puso la voz de alerta. Llegó la policía y el muchacho, un jovencito. Estaba hablando de un señor de 22 años. Un muchachito, teenager, que estaba en sus 10, no sé, 16, 17 años. Salió y lo mataron. Yo vi las imágenes en vivo. Lo mataron. Estaba desarmado. Es que ellos tienen como una rabia. La mayoría de los policías son, en su mayoría, son gente, en su mayoría, no digo todos, en su mayoría son unos wannabes. Ellos quieren ser. Nunca ha sido nada. Nunca ha podido hacer nada. No estudiaron. En su mayoría no han. Eso es el aviso de poder, sí. El abuso de poder. Y entonces ellos, por tres meses, y eso pasa en todos los países, con poco tiempo, pan, lo pone. Entonces, en tres meses ya son policías y ya ganan, entre comillas, buen sueldo. Porque 36 mil, 40 mil, no es un buen sueldo. Va dependiendo de quién, con quién lo compares. Si lo comparas con alguien de McDonald's, está bien, tiene un buen sueldo. Pero cuando lo comparas con una persona normal y común, obviamente no. Porque la mayoría, un sueldo normalito debe ser de 45 a 50 mil. Ellos tienen un sueldo de 36. Y lo saben. Y lo saben. Bueno, la cosa es que han asesinado a muchísimas personas y la gente está allá que no aguanta. Claro, claro. Mira, todo en exceso es, digamos, no aceptable. Yo creo que sí tiene que haber algún tipo de autoridad. La policía tiene que tener autoridad. Pero otra cosa es ya el abuso. Sí. Entonces, pagan justo por pecadores porque también hay policías que son buenos. Entonces, de lo contrario, estamos enseñándole a los niños que si estás en un aprieto, en una urgencia, no buscar a un policía porque lo va a abusar. Hace nueve, mira esto, hace nueve meses, escucha esto, detienen a la policía, detienen a un policía, lo detienen, a un policía en Buenos Aires, por matar a un hombre de una patada. Te voy a decir, hay información, inclusive, ahí están las imágenes y está sumamente fuerte. Las imágenes que las estoy viendo ahorita. Ahí está la parte de la música del video. Viene el policía, se baja. El otro es un señor mayor que se ve que tiene problemas para respirar. Tiene la máscara de... O sea, que te vamos hablando que eso. Mira, le dio una patada. Pacatunga. Lo mató. Guau. Lo mató. El hombre se desplomó. Listo, muerto. ¡Una patada! El tipo cayó. ¿Lo mató? A lo mejor se la dio en la cien. Y lo matiste. No está viendo que cien se lo dio en la barriga, pero no lo viste. No alcanzo a ver desde aquí. Míralo, te lo pongo acá. Mira, te lo pongo. ¿Lo puedes ver ahora? Sí. Ok. Él se pone de frente, le da una patada. ¡Guau! La boca del estómago. Listo, cayó atrás y le reventó la cabeza. Sí, le reventó la cabeza. El hombre se desplomó y fue trasladado al hospital. Más tarde murió. ¡Qué barbaro! Ahora, al policía, presuntamente, aquí dice presuntamente, como puede decir, presuntamente fue detenido. Eso es que buscar esa información bien, pero no es únicamente en Venezuela, los abusos, no es únicamente en Estados Unidos. A ver, pero vamos a decir una realidad. En Latinoamérica, un policía es un oficio de medio clase a baja. No es algo como en Estados Unidos, que están considerados lo máximo. ¿Lo máximo? Los policías aquí en Estados Unidos los tienen en un pedestal. No, le tienen miedo. La mayoría, eso sí. Pero lo tienen puesto como si fuera un cargo universitario. ¿Cómo universitario con 36 mil dólares? ¿Cómo universitario con tres meses? Primero tienen que hacer dos años, no, dos años de college. Para ser policía. Pero, escúchame, espérate, espérate, espérate. Tienes que tener, puedo llamar. Criminología. Te puedo llamar, no, te puedo llamar ahorita amigos míos que son, tengo un amigo que se llama José, lo puedo llamar en este momento. Pero su esposa hace policía de tránsito, de colegio. Estoy hablando de él, él es policía. Él es policía. Tú estás hablando de Anita. Ana, Anita es policía de tránsito. Duró, solamente tuvieron que ella pasar un examen. Listo, después pasó el examen, ya eres policía. En el caso de él, no. En el caso de tuvo que calarse tres meses de estudio. Ya, muy bien, señores. Ya llegamos entonces al final de nuestro programa. Gracias, Anita. Con un placer enorme. Un placer para ti. Gracias, mis amigos, por estar aquí conectados a través de la magia del Internet. Está usted en donde, en Venezolanismos. Venezolanismos. Teredulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Su punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda. Venezolanismos.